Vale, yo creo que ya tenemos bastantes participantes. Buenos días. Muchas gracias por participar en nuestro webinar de hoy. Yo soy Ralf Weigand, el director regional para España y Portugal, y tengo el placer de ser el anfitrión de esta sesión de hoy. Estoy especialmente encantado con el webinar de hoy, ya que es la primera vez que lo hemos extendido a nuestros amigos de las Américas, y estoy muy feliz que tenemos muchas personas participando de países como Chile, Ecuador, República Dominicana, México y Estados Unidos, y por supuesto de España. Todos los participantes están en mute y podéis hacer preguntas en el chat box de questions, questions from the audience, y vamos a contestar estas preguntas a lo largo de la sesión de hoy. En el apartado Attachments and Links podéis ver un link a un blog post de Quintest y también podéis solicitar una reunión o demo en el link a nuestra página web de TradeShift. También tengo el placer de co-presentar este webinar con nuestro querido ex-partner Quintest, que está representado por su Chief Marketing Officer Julio César Santos. Hola, buenas tardes. Hola Julio César. La agenda del webinar a la que vamos a tratar es la siguiente, cómo obtener control y visibilidad de la supply chain, cómo afrontar los nuevos retos en la supply chain, la transformación, o mejor dicho, evolución digital de la supply chain, los servicios financieros en la supply chain, los Quintest apps y casos de éxito, y luego Quintest apps y circuitos cerrados, el closed loop en la supply chain. Y luego tenemos como preguntas que ven de ahí, pero como digo, durante toda la sesión podéis hacer las preguntas en el chatbox de la aplicación. Entonces, ahora en review vamos a comenzar con la presentación. Espero que lo disfrutéis y vamos a empezar. Entonces, eso, os voy a comentar un par de cosas sobre TradeShift. Entonces, TradeShift es, por los que no conocen a la empresa, somos una multinacional global con presencia en más de 15 países. Estamos prácticamente en todos los continentes, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Ahora con entidades legales en México, Brasil, Nueva York, San Francisco. Estamos en muchos países en Europa y también hacia Pacífico, como China, Japón, Australia y Malasia. Tenemos más de 500 clientes a nivel global. Somos más de 1.200 empleados. Y ahora vamos a comentar un poco más en detalle. Tenemos más de un millón y medio de empresas conectados a nuestra red y plataforma. Utilizando los servicios de TradeShift. Somos una empresa con mucha inversión de empresas muy sólidas, como muchos bancos, como el Banco Santander, HSBC, American Express, PayPal. También Goldman Sachs el año pasado invirtió en una ronda de inversión de ronda E de más de 250 millones de dólares. O sea, la empresa está bien situada. Entonces, vamos a entrar un poco en el tema de historia de cómo ha evolucionado el mundo alrededor de las relaciones entre empresas en la supply chain de los últimos, digamos, 30 años. Entonces, lo que vimos en el tema del enterprise en los años 90 eran relaciones one-to-one, de uno a uno, a través de integraciones EDI. Luego, al principio del año 2000, por ahí se extendió mucho el tema del portal de proveedores. Que, como se puede apreciar, está el cliente en el medio y luego tenemos sus proveedores, o sea, su supply chain conectado en una relación de uno a n a este cliente. Y esto tiene ciertas inconveniencias para los proveedores, porque un proveedor típicamente no solo tiene un cliente, sino tiene cientos o incluso miles de clientes. Y esto significa que cada proveedor que está conectado a través de un portal de proveedores tiene que conectarse y tiene que tener distintos procesos con sus cientos o cientos o miles de clientes que tiene, diferentes usuarios, login, password, procesos, el tema que muchas veces el pedido se envía en papel, la factura se da de vuelta en papel. O sea, es un proceso muy manualizado a veces y cuesta mucha energía y mucho esfuerzo a los proveedores. Entonces, lo que ha aportado TradeShift al mundo, digamos, B2B, es una… aplicar el mundo de las redes sociales, como LinkedIn o Facebook, al mundo B2B. Significa que hemos creado una red, multi-enterprise, como la llamamos, donde todas las empresas se dan de alta como la entidad legal una única vez en la red, tal cual como en LinkedIn. Una vez que se han dado de alta, ya pueden conectarse entre sí y pueden empezar a transaccionar cualquier tipo de documentos. Entonces, es verdaderamente una relación N a N. Significa que solo se da de alta una vez y puede transaccionar con todo el mundo y no, como antes, tener que tener muchos cientos o miles de distintas conexiones a los distintos portales de proveedores de sus diferentes clientes. Entonces, esto ahorra muchísimo tiempo porque también hay que considerar que hoy día el tema del time to market, la velocidad, la innovación, el tiempo es clave. Entonces, cada poco tiempo que se puede ahorrar en los procesos, que es el caso en este concepto de la red NN, ayuda muchísimo en la relación y en la colaboración entre el cliente y su supply chain. Esta es un poco la evolución que hemos visto en estos últimos años y donde participa y lo que ha creado TradeShift como parte de este ecosistema. Entonces, ¿por qué les gusta eso a los proveedores? Como TradeShift está operando en el entorno amplio del mundo P2P, o sea, Procure to Pay, con el foco en el tema de la plataforma, la factura electrónica, la automatización de cuentas a pagar y particularmente la relación con los proveedores porque es importante considerar que sin proveedores nosotros como las empresas, los clientes no pueden funcionar. Es clave y importante tener una supply chain muy integrada y de la forma que se puede colaborar muy bien con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hemos traído a este mundo? Pues, para empezar, para los proveedores, participar en la red y en la plataforma de TradeShift es gratis. Tienen un único perfil y login, como digo, tienen un dashboard único. Esto también es muy interesante desde el punto de vista de los proveedores porque ellos en su dashboard ven todos los documentos, todas las transacciones que tienen con todos sus clientes y no solo con el que con quien te conectan en su portal, que es lo del 1AN. Entonces, si ellos quieren hacer cualquier tipo de transacción adicional, por ejemplo, tema de financiación de sus facturas en un entorno de supply chain finance o de factoring o de descuentos dinámicos, lo pueden hacer todos de un único sitio con los distintos programas de financiación que hay, pero lo hacen de un sitio. Luego, a través de nuestra plataforma y de nuestra red tienen acceso a un marketplace público global. Otro tema muy interesante es el Business Firewall. El Business Firewall aporta el valor tanto al cliente como al proveedor que cuando el proveedor envía una factura electrónicamente a través de nuestra plataforma a la cuenta de su cliente, lo que hay dos chequeos en este proceso. El primero es que se chequea si es compliant de esta factura con la legislación de este país donde está el cliente. Entonces, se hace el primer chequeo. Si no es compliant, la factura ni siquiera entra. Y se le dice al proveedor qué es lo que hace falta para que pueda entregar la factura. Adicionalmente a esto, se pueden configurar las reglas de negocio de cada cliente, incluso tan detallado que puede ser por proveedor. Y entonces, en estas reglas se puede definir toda la información que tiene que contener una factura para poder ser pagada del departamento de cuentas a pagar. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchísimas menos excepciones en el proceso porque solo entran las facturas en la cuenta del cliente en nuestra plataforma las que realmente son válidas y que pueden entrar en el proceso de aprobación. Y como digo, ya no hay excepciones. Eso significa que se puede prácticamente automatizar y llegar en muchos casos a un straight-through processing y, como digo, se elimina todo tipo de interferencias manuales. Otra ventaja es que el proveedor siempre tiene acceso inmediato a las facturas y los pedidos abiertos y ve el estrado de cualquier tipo de documento que tiene en el proceso. Esto es una ventaja enorme, tanto para el cliente como para el proveedor, porque el proveedor ya no vuelve a llamar al call center o a las personas de compras o a las personas de cuentas a pagar, si los conoce, para preguntar, oye, ¿ha llegado mi factura? ¿La habéis aprobado? ¿Cuándo vais a pagarlo? ¿Cuándo es la fiesta de pago? Y si hoy no se lo digo, mañana me llama otra vez y hace las mismas preguntas. Entonces, es un esfuerzo inmenso de atender a todas estas llamadas y preguntas de los proveedores. Con esta funcionalidad nos quitamos todo este tipo de comunicación. Además, tenemos el tema de poder colaborar con el proveedor online en tiempo real y es muy importante porque por el tema también de compliance, de lo que tienen que firmar los CFOs al final del año con el tema del informe anual, toda la comunicación que se hace entre el cliente y el proveedor, desde compras, desde cuentas a pagar, está documentado en el chatbox, en la colaboración esta, y se puede almacenar durante 10 años y luego se puede auditar. A los auditores les encanta este tipo de cosas porque está todo documentado. Entonces, no hay malentendidos ni nada del estilo. Luego, también tienen acceso a nuestra App Store y la plataforma. Y otra cosa muy importante, nosotros facilitamos a través de nuestra plataforma de integración, BubbleWay, 24 formatos para podernos integrar con los distintos tipos de sistemas y ERPs que puede tener la gran mayoría de proveedores que hay. Y luego, importante, a través de nuestra plataforma, el proveedor puede tener acceso a capital de una forma muy fácil y rápido. Es muy importante, el ease of use, que vayan a poder tener acceso a la financiación, es muy importante y importante también para el proyecto de Change Management porque es muy fácil de utilizar nuestro sistema. Entonces, vamos probablemente al concepto y tema más importante de la plataforma de TradeShift, que nosotros lo que hemos hecho básicamente es, hemos tomado ejemplo de Salesforce.com, que ha sido el líder de este concepto de Platform as a Service, y realmente lo que hacemos es, damos una plataforma con APIs abiertos, que sería la parte aquí abajo, y allí podemos luego enchufar nuestras propias apps, como Pay and Buy, el Choice of Cash y todo eso. Y luego, por encima, podemos enchufarnos con las distintas aplicaciones y apps partners que tenemos. Hoy vamos a hablar de la parte de Quintest, para el tema de Oracle Collaboration, Supply Chain Visibility, Demand Planning y todo eso. Y Julio César nos va a contar mucho más de esto un poquito más adelante. Pero tenemos otras apps partners bastante interesantes, y se van a mencionar dos, tres. Y como digo, si tenéis más interés, encantados de atenderos y contestar cualquier pregunta que tengáis. Pero, por ejemplo, estuvimos hace poco, integramos una empresa que se llama SwissID, una empresa francesa, que básicamente da un servicio de IBAN Fraud Protection. O sea, hacen comprobaciones y saqueos sobre si el IBAN corresponde con la empresa que se supone que es para evitar que haya fraude de pagos a estas empresas. Transformate es un agregador de pagos a nivel internacional que tiene ciertas ventajas para el tema de aplicar la FX, y es prácticamente un pago en tiempo real alrededor del mundo. Luego tenemos empresas como VIT Box, que es una empresa que trabaja a base de un revenue share recuperando IVA del proceso de cuentas a pagar. O sea, cuando hemos pagado facturas a proveedores en cualquier país del mundo, hemos pagado de IVA y no aplicaba, y podemos recuperar este IVA. Ellos lo hacen sin ningún coste a front, simplemente con un revenue share de success. Luego tenemos aquí varios otros empresas como, por ejemplo, Santander, HSP, Citibank, las instituciones financieras, con los que nos integramos y hacemos el partnering para el tema de supply chain finance, aquí en España y en Latinoamérica, mejor conocido también como el confirming. Ese es el concepto, es muy importante. ¿Por qué es esto importante? De colaborar con tantas empresas y tantos partners. El mundo hoy día, especialmente si hablamos ya con la tecnología cloud, el mundo es muy dinámico, es muy rápido, la innovación es clave, nuestros competidores no duermen. Si nosotros no somos más rápidos, si estamos un paso por delante de nuestra competición, pues nos van a comer vivos. Entonces, el mundo del mundo estático, de los, digamos, de los procesos y ERPs estáticos con desarrollos in-house que tardan años en poder reaccionar a ese tipo de retos, pues va a ser muy, muy difícil de poder seguir compitiendo eficientemente y efectivamente en el futuro. Por eso, a través de esta plataforma y la estrategia que damos aquí, podemos hacer casi como en el mundo B2C, en el teléfono móvil, tenemos las diferentes plataformas como Android o iOS y si alguna app no nos gusta, la borramos y ponemos otra. Estamos súper acostumbrados a ese comportamiento con persona privada. Pero luego, en el mundo B2B, en el negocio donde estemos, esto es muchísimo más complicado porque una implementación de un proyecto de software o de cualquier aplicación que construimos, si lo hacemos in-house, tarda, como digo, como muy pocos meses, o sea, muchos meses o años para hacerlo. Mientras que este, como todo es cloud-based, las implementaciones, es una cuestión más bien de semanas que de años. Entonces, el time to market y la competitividad que conseguimos con esto es enorme. Y además, si vemos un poco esta foto, las supply chains de hoy día son cada día más complejos y no solo se trata de una relación de cliente con un proveedor. Es que es un proceso de end-to-end muy complejo, un ecosistema de muchos niveles, de distintos compradores, proveedores, service providers y muchos distintos sistemas de información. Es un proceso complejo. Y en este proceso, junto entre TradeShift y Quintest, podemos tratar de resolver muchos puntos y retos que hay en este proceso. Y luego explicaremos un poquito más en detalle cómo lo hacemos. Pero no solo en el supply chain, los procesos están rotos. Muchas veces, dentro de la misma empresa, hay silos. Y estos distintos departamentos están muchas veces desconectados directamente de los proveedores. Por ejemplo, entre compras, cuentas a pagar, de seguridad, no hay una única plataforma o forma de comunicación con estos proveedores. Entonces, muchas veces, como digo, la tasa es muy alta de tratar las excepciones. Hay muy pocas, el porcentaje es muy baja de que empresas ya reciben facturas electrónicas totalmente. Y menos todavía hay las empresas que realmente aprovechan el tema de poder ofrecer servicios financieros de pronto paga a sus proveedores. Hay una estimación del World Bank que dice que en el mundo hay más o menos y estas cifras varían un poquito según se escuche, pero más de un trillón de dólares por año de financiación que no se hace. Significa que la oportunidad, el upside para poder financiar o ejecutar financiaciones de cualquier tipo, da igual si es el supply chain finance, si es el factoring, si es el dynamic discounting, es enorme. Por eso es hay tanto interés de todos los players, de todos los bancos de entrar masivamente y ampliar el footprint en este tema. Y como ya comenzamos un poquito antes, ¿cómo es posible que realmente tengamos tanto poder en casa utilizando estas aplicaciones como Airbnb, Uber, Netflix y todas estas plataformas? Pero luego llegamos a la oficina y muchas veces mucha gente nos encontramos con esto, o sea, con una pantalla del tiempo de la piedra con procesos desconectados, nada dinámico, muy difícil de aprender y de utilizar y entonces es muy complicado de poder avanzar con este tipo de cosas. Como digo, una desconexión total de lo que estamos acostumbrados en nuestra vida privada con lo que cuando entremos por la puerta de la oficina nos encontramos con un proceso completamente digamos antiguo. Entonces, lo que nosotros proponemos y promogamos es la próxima generación de la transformación digital es adaptativa y colaborativa. Adaptativa porque, como digo, el mercado no nos perdona retrasos o errores o rupturas en el proceso porque si no lo hacemos bien nosotros, nuestros clientes se buscan otro y el mercado es muy brutal y es muy rápido y cada día más rápido. Como digo, lo que ha permitido el negocio del cloud es realmente operar en tiempo real y con cualquier tipo de operación y proceso. Entonces, esto es muy importante que nos podemos adaptar de una forma rápida tal cual como lo hacemos en el móvil con una aplicación que no nos gusta, la quitamos, ponemos otra, pues tenemos que ser casi tan rápido en el mundo B2B de tener que adaptar las necesidades de sistemas y de lo que podemos aportar al negocio para poder ser mejor que nuestros competidores. Y luego, como es el tema tan en tiempo real, tenemos que poder colaborar con nuestra supply chain en cada momento en tiempo real para poder reaccionar a distintas influencias que puede haber desde el mercado, sean tormentas, telemotos o lo que sea, en el supply chain planning, por ejemplo. Y aquí, llevando este ejemplo un poquito más allá, porque mucha gente, cuando hablamos con algunos clientes y el otro día nos pasó en una reunión con un cliente, estábamos hablando ahí con las personas de Finance, con el tesorero y el director financiero y nos dicen, pues nosotros hemos hecho la transformación digital hace años y nosotros eso ya lo hemos hecho. Y digo, pregunto, ¿y qué habéis hecho? Y nos dicen, pues hemos hecho, vamos, estamos escaneando nuestros documentos y hacemos OCR. Digo, enhorabuena. Pero esto que estáis haciendo es simplemente una conversión, una transformación de formato de papel en electrónico, o sea, más bien la parte de la izquierda. Lo que nosotros estamos promocionando es el mundo digital, que los documentos vivan en la aplicación y que se puede tratar a los documentos, que los datos estén en la red y todo funcione en tiempo real. Y además, como digo, que se adapte de una forma en tiempo real a las necesidades que haya en cada momento en la empresa. Por eso es muy importante el tema electrónico, no es transformación digital. El digital es realmente un mundo que esté cambiando continuamente. pues entonces, como digo, estamos en la slide 12 con el tema de qué tipo de digitalización prefieres tú. O sea, el mundo del primer casio electrónico o tipo iPhone, donde tenemos la flexibilidad, como digo, de una plataforma, la plataformización y con la flexibilidad y el dinamismo que esto nos ofrece en este mundo de hoy día. Yo siempre digo lo de un smartphone hoy día realmente es casi una herramienta de un arma de destrucción masiva porque lo que ofrece y lo que se puede hacer es infinito. ¿Vale? Vamos a la próxima slide explicando un poquito en palabras muy altas el tema de lo que ofrecemos en el mundo financiero. Como decía un poco antes, es muchísimos proveedores y ya que nosotros nuestra filosofía es hacer el onboarding de todos los proveedores de nuestros clientes a nuestra red para que haya un marketplace global enorme y grande que todo el mundo puede disfrutar de estos beneficios. Una de las ventajas y una de las herramientas que ofrecemos es el tema de financiar este tipo de transacciones. Y ofrecemos varias herramientas para el departamento de tesorería para que ellos puedan utilizar uno, otro o el otro para a lo largo del año tratar la problemática que tienen y poder resolverlo con una u otra cosa. Entonces, tenemos el tema de supply chain finance trabajando con los bancos o con funders como Raystown. Tenemos el dynamic discounting que es un descuento por pronto pago utilizando el propio cash que tenemos y puede fluctuar a lo largo del año pero puede ser muy interesante porque en general da unos retornos muy altos sobre este cash. y luego tenemos el tema del factoring que está hecho sobre una base con el funder Raystown en este caso. Está hecho sobre un histórico transaccionario que tenemos en nuestra plataforma entre cliente y proveedores y sabemos de los últimos 12, 18 meses qué tipo de transacciones se ha hecho, cómo se ha comportado pues el análisis del risk management de Raystown está muy adaptado a esto y pueden dar siempre las mejores condiciones para cada relación cliente-proveedor. La realidad es que realmente con esto podemos ofrecer financiación a muchísimo más gente en la supply chain porque muchas veces prácticamente las pequeñas las pymes las pequeñas y medianas empresas tienen retos de acceder capital barrazo y rápido. Muchas veces tienen tus líneas de crédito agotados y a través de este sistema y de nuestro servicio podemos ofrecerles de una forma muy poca burocrática acceso a capital y se ve que nuestros clientes y nuestro ecosistema está aceptando este tipo de oferta con mucha alegría. Entonces aquí termino ya casi con una lista de algunos de nuestros clientes luego Julio César estaría hablando de un par de casos de éxito de colaboración por ejemplo con Everspeicher que es un proveedor importante para el mundo de automotive una empresa alemana luego hablará de OCE Canon empresa tecnología y también trabajamos juntos en un tema de marketplace de Danone en Francia mejor dicho en Holanda y luego lo que quiero decir aquí de la lista de clientes de algunos de nuestros clientes es que es horizontal cross industry o sea tenemos clientes de todo en cada tipo de industria o sea no nos focalizamos en alguna industria en particular estamos abiertos y cubrimos y podemos cubrir la funcional para todas estas industrias y luego ya llego a la slide 15 y voy a pasar la palabra a mi amigo Julio César para que nos introduzca lo que puede aportar Quintest en este mundo y en esta colaboración Julio César todo tuyo en términos generales Redshift es una plataforma de comercio una plataforma en donde todas las empresas nos conectamos y podemos trabajar y realizar nuestras transacciones de manera interconectada nosotros Quintas y vamos a la diapositiva número 15 aparecimos en el año de 2004 con un grupo de personas que se dedicaban a construir lo que estaba en boga en ese momento que eran portales web para proveedores y ha sido un proceso de 15 años en el que hemos tratado de mantenernos un poquito más a la vanguardia para siempre apoyar este proceso de compras y de pagos y de compras y de pagos y encontrar las diapositivas y siempre enfocados mucho en la integración y en la colaboración de tu empresa con sus proveedores nos encontramos en la ciudad de Rotterdam en países vacos y bueno en general hemos hecho hemos sido ciertamente agnósticos no hemos estado casados con una cierta solución no estamos casados con Treasurer tampoco sin embargo somos creo que somos una pareja muy buena de hecho y hemos trabajado muy bien tenemos presencia también de operaciones locales en París en Frankfurt en Bruselas además de los países bajos no voy a hablar mucho de las empresas que atendemos pero si en la diapositiva que todos ya vieron en la parte que dice automotriz está Evers Patcher y en la parte de tecnología y telecom dice Ocecano y en la parte de retail en consumer dice Erano y estas son algunas de las empresas en las que trabajamos junto con TradeShift ahora voy a entrar a la diapositiva 16 y voy a hablar un poquito de cómo funciona esto de las apps que ya mencionó antes Ralph y cómo se integra esta parte de supply chain management dentro del ecosistema de TradeShift entonces bueno nosotros tenemos a los vendedores y tenemos a los compradores y el proceso de compra general es muy simple les mando una orden de compra dicen que sí me la manda la recibo y pues a simple vista suena muy bien pero la realidad es que pueden pasar tantas cosas sobre todo cuando tenemos diferentes sistemas diferentes unidades de negocios diferentes personas diferentes verticales dentro de un grupo que pueden complicar todo esto cuando se trata de trazar dónde está la información dónde están mis datos qué llegó cuánto necesito etc y es así como Quintess generó creo estas cuatro apps si vemos la parte verde que dice colaboración en la supply chain para soportar todo este proceso de operaciones y que pueda ser ejecutado dentro de la plataforma TradeShift que es una plataforma de comercio pero ciertamente es un poco más enfocada en la parte de finanzas entonces nosotros entramos con estas apps que son colaboración de ordenes de compra forecast que es un pronóstico de la demanda e-logistics agendar el envío y colaboración de inventarios y lo valioso de esto y creo que es una de las razones por las cuales las empresas están muy felices es que dado que estamos en la plataforma vamos a la diapositiva 17 no importa qué es lo que estén usando tus proveedores si están usando un software de la edad de piedra como mencionó Ralph así como el que tenemos ahí arriba a la derecha y lo corren en el almacén o en Windows XP o a lo mejor una empresa por ahí sigue muchas siguen dependiendo de muchos Excel y demás o a lo mejor es una empresa más avanzada y tiene capacidades EDI o EDI no importa qué es lo que en realidad tus proveedores estén utilizando sino que lo valioso es que los podemos montar dentro de la plataforma Trash sin demasiados problemas para los proveedores que usan sistemas viejitos pero que tienen capacidad de integración los podemos integrar para que ellos no tengan que usar la plataforma como así sino que puedan seguir transaccionando desde su propia plataforma al igual que tú desde tu ERP y para las empresas más pequeñas siempre pueden usar la plataforma Trash para acceder a las apps directamente desde allá que tiene ciertamente una interfaz bastante agradable y qué es lo que nos permite todo esto en la diapositiva 18 todo esto nos permite integrar los procesos diferentes procesos que tenemos dentro del sistema de abastecimiento y pago dentro de un solo circuito de la información y me gusta pensar en este circuito de información como si fuera una carrera del Tour de Francia está la carrera y van todos arriba suben la colina y bajan y van las cinco bicicletas una atrás de la otra pues son cuatro y es más o menos lo que estamos haciendo nosotros uno es el de compras el otro es el proveedor el otro es el de finanzas el otro es el de logística el otro es el de almacén cada bicicleta una detrás de la otra pero imagínate que esas bicicletas fueran cada una detrás de la otra con los ojos cerrados o que cada uno trajeron un uniforme diferente y no se pudieran enterar de quién es mi partner eso pasa muchas veces en las empresas y esta idea impresionante de trabajar dentro de la plataforma TradeShift nos ofrece lo que pongo aquí abajo en inglés a single version of the trip que es un solo punto de la verdad una versión de la verdad de qué es lo que está realmente pasando porque toda la información puede converger al mismo sistema y voy a hablar un poquito de cómo se ve esto en la realidad si vamos a la diapositiva 19 y voy a hacer este círculo empezando en cotización en contrato y vamos a ver la vuelta completa al circuito entonces bueno ya tengo una cotización y tenemos un contrato con un proveedor esta parte nosotros no estamos muy de cerca pero vamos a pensar que ya la tenemos ahí y ahora qué es lo que pasa bueno hay que ir al pronóstico de compras y lo mejor sería que podamos enviar nuestro pronóstico al proveedor para que él sepa qué es lo que hay en que él nos pueda responder bueno si sabes si estoy en capacidad de atender esta demanda y poder cuál es la desviación de tus productos en función de cómo vas consumiéndolos dentro de tu inventario y lo mejor sería que podíamos mantener un track de todas estas conversaciones que vamos llevando pues todo esto lo podemos hacer dentro de una de nuestras apps para que no tengas que mandarle la demanda en un Excel y mantener la conversación en tu email y lo demás lo subes a tu ERP todo esto podemos mantenerlo ahí mismo de igual manera podemos mantener los perdón los tiempos de llegada el delivery schedule para poder saber quién va a llegar cuándo va a llegar etc y luego vamos a la segunda parte vamos a pensar que ya pasó todo esto y ahora ya le queremos comprar a nuestro proveedor y hay que emitir una orden de compra entonces hay que publicarlo o emitir la orden de compra y bueno pues ya la pones ahí y muchas veces si tienes productos que son complejos pues estás dependiendo de 10 o 20 o 50 órdenes de compra para terminar un producto estamos hablando aquí en particular en un paradigma de materiales directos y decimos bueno entonces mandamos la orden de compra y ahora qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa en la diapositiva 20 pues hay que mandar la orden de compra y pues seguramente la orden de compra tiene documentos que van junto con ella indicaciones de empaque y de embalaje seguramente algún plan alguna ¿cómo se dice? el plan de producción o el documento técnico de producción el blueprint no sé cómo se dice eso perdón el esquema de cómo se produce y los tamaños y qué materiales hay que poner y el certificado etcétera y todos estos documentos tenemos la capacidad dentro del gestor de documentos de asignarlos a ciertos productos o a ciertas líneas de productos dentro de la orden de compra también tenemos una capacidad muy poderosa dentro de esta parte del gestor de documentos que es que tu equipo de producción tu equipo de ingeniería crea un documento decimos el documento top madre y ahí dice bueno vamos a producir una turbina esta es una historia real de nuestros proveedores vamos a producir una turbina y la turbina lleva esta pieza esta pieza esta pieza y esta pieza entonces a cada pieza le asignamos una serie de parámetros y subimos nada más el archivo que dice estas son las instrucciones y estos son los archivos para crear una turbina y una vez que lo subimos todas las diferentes partes o los diferentes documentos son entregados al proveedor particular al que le hemos asignado esa orden de compra entonces nos permite gestionar los documentos de manera mucho más fácil y poder realmente colaborar en tiempo real dentro de nuestras órdenes de compra para después pasar a la respuesta de las órdenes de compra y a la colaboración y otra vez bueno pues necesito 200 pero te puedo entregar 180 nada más esta semana bueno vamos a ponerlos y entonces cuando haces los cambios en la orden de compra todo se ajusta todo se ajusta y estás manteniendo la comprensión dentro de este mismo sistema que está asignado a esta línea o está asignada a esta orden de compra junto a la confirmación que todo esto lo mantenemos desde la Purchase Order POS Purchase Order es orden de compra que es nuestra app más poderosa y bueno ya que hay que mantener por supuesto esto nos facilita las auditorías como mencionó antes Ralph si hay alguna auditoría que pasó aquí o que pasó allá podemos por supuesto seguir todo al nivel de línea de orden de compra en relación a qué es lo que está pasando y bueno ya se los vamos a comprar y hay que hacer la gestión del envío entonces para eso tenemos una otra app que se llama eLogistics y es donde podemos hacer el ASN el Advanced Shipping Notice y bueno hay que anunciar el envío y hay que anunciar el envío y todo esto lo podemos gestionar igualmente tenemos la capacidad de integridad de EDI dentro de todo este sistema lo cual empieza a hacer una diferencia mucho más grande porque entonces hacemos el EDI y lo mandamos directamente a tu ERP y todo está conectado tú lo ves en tu extremo en el ERP pero está sin embargo conectado con tus proveedores también puedes mandar información adicional que sea más valiosa y dentro de la eLogistics Apps tenemos una función muy interesante que es la de agendar el ¿cómo se llama? ayúdame Ralf ya se me olvidó mi español agendar el dock en donde vas a hacer tu descarga entonces bueno mi trailer va a llegar mi camión va a llegar a este almacén alrededor de las 10 de la mañana y me gustaría que le gestione y le vamos a asignar el andén número 4 y esto puede facilitar mucho las cosas cuando yo trabajaba yo trabajé en compras antes en México desde México y pasaba esto que había una fila los días que eran días de entrega había una fila de 20 camiones a la entrada del almacén y esto seguramente le pasa a algunos de ustedes en sus empresas y entonces llegan a las 5 de la mañana y bueno entra uno a las 5 y otro a las 5.30 y otro a las 5.40 pero muchas veces estos camiones habían llegado desde un día antes y para las empresas de logística que son tus partners hacer esta diferencia les ayuda mucho y para ti también porque ya sabes que va a llegar y cuando va a llegar y si de hecho le pusiste en la parte de las órdenes de compra instrucciones de empaque y embalaje tú ya sabes que cuando llegue el pallet número 481B trae estas mercancías están almacenadas de esta manera la mitad de arriba tiene estos productos y la mitad de abajo tiene otros productos y puede facilitar muchas cosas dentro de nuestra operación diaria vamos a terminar esto y por supuesto llegan los productos entran al almacén se genera la factura y como tenemos toda esta información podemos hacer el triple match que es muy valioso la orden de compra la orden de envío y la orden de entrada de almacén y podemos asignarle muchas más cosas si quisiéramos pero creo que esto ya hace una diferencia muy grande porque es automático porque es realmente automático y seguimos con las cosas que son core que son como esenciales de trade shift que es la facturación y los descuentos y los beneficios y poder gestionar tus gastos de materiales indirectos también junto con todo esto tenemos apps adicionales que soportan toda esta operación por ejemplo tenemos un dashboard donde puedes ver diferentes cosas como por ejemplo los que pidas de tu supplier o ver las líneas de tus órdenes de compra que no han sido cumplidas todavía el estatus de tus envíos o tu razón de órdenes de compra a factura tiempos de respuesta todo esto lo tenemos dentro de un dashboard y usamos tecnología click que en general todas las empresas que tienen equipo de BI están familiarizados con ello y bueno más o menos esto es lo que hacemos dentro de la plataforma trade shift y creo que es algo muy valioso para empresas que tienen ¿cómo decirlo? sistemas o productos sofisticados nosotros trabajamos con la industria de automotriz que ahora voy a hablar un poquito con la industria manufacturera tenemos diferentes clientes tenemos un cliente que es la en la empresa que produce el productor más grande de máquinas para ordeñar batas este tipo de empresas que tienen manufactura compleja se beneficia muy fácil de nuestros productos pero también tenemos otro tipo de empresas que tienen necesidades dentro de esto porque como son diferentes apps podemos esto es una solución modular no es la maravilla de trade shift sabes que tenemos una empresa que entrega es una empresa logística entonces ellos están ahí pero nosotros los aportamos solamente con la app de logistics estamos entrando al área de la salud y bueno a estos muchachos los vamos a apoyar solamente con enviar con transmitir la información esencial para las piezas para los implantes que van dentro del cuerpo entonces esto es una cosa muy interesante que se puede aplicar no solo a manufactura pero a diferentes industrias que tengan necesidades particulares y es la maravilla de tener diferentes apps que Ralph mencionó antes dentro de la aplicación de trade shift y voy a hablar rápidamente porque tenemos como 10 minutos nada más de dos casos de a mi me gusta decirles vamos a la diapositiva 22 de transformación no de éxito porque las empresas son exitosas digo por su operación y por la manera en la que ellos las gestionan sería un poquito igual a pensar que se volvieron exitosas por nosotros pero si son casos de éxito de transformación digital y vamos a hablar un poco de José Canon ahora mismo que es una empresa que produce impresoras impresoras grandotas impresoras chiquitas impresoras para imprimir estos anuncios impresionantes que ves en las paredes en los edificios y ellos nos apoyamos de una manera muy interesante había un producto que ellos querían lanzar al mercado una nueva línea de productos en general y decían oye pero es que nunca hemos producido este tipo particular de productos ¿cómo sabemos cuánto vamos a necesitar de esto? ya tenemos historias de las otras impresoras pero esto es un mercado nuevo y estamos preocupados de que vamos a pedir 100 piezas de esto y vamos a ocupar 20 nada más y se va a quedar eso ahí colgado y también junto a lo mismo era la entrega y además necesitamos piezas diferentes que no son las que llevan nuestros otros productos nuestras otras series de impresoras y cómo vamos a gestionar esto con los proveedores y además bueno de eso hay una una fábrica en una parte de Europa que produce los cabezales de impresión y tiene otra fábrica que produce la parte de abajo que es la que cala las hojas y entonces cómo hacemos toda esta colaboración para que todo empiece a funcionar porque cada fábrica está ejecutando sus propios procesos y bueno vamos a hablar de los beneficios después pero por qué nos escogieron nosotros porque primero que nada porque nosotros tenemos mucha experiencia en cadena de suministro eso es generalmente lo que hacemos y porque tenemos un historial exitoso de integraciones con ERP Systems en particular con SAP entonces para ellos eso fue muy valioso que dijeran bueno no hay que reinventar todo lo que tenemos simplemente estos chicos nos van a apoyar y vamos a seguir trabajando dentro de nuestra propia plataforma sin tener que reinventar la rueda una vez más y otra cosa muy interesante que esto corrígeme si estoy equivocado Ralf pero creo que es correcto que todos los proveedores que entran a la plataforma no tienen ningún costo entrar es gratuito para los proveedores ¿verdad? así es claro que si hay una si hay que hacer una integración de EDI por ejemplo puede haber un costo adicional pero en términos generales no hay costos para los proveedores y los beneficios bueno dígame no es correcto sigue bueno y el beneficio último al final para ellos en particular fue que hay una plataforma única para sus procesos de compras logística y cuentas por pagar que siempre se pueden referir a la misma plataforma y que hay una versión de la verdad en relación a esto no solo para finanzas pero para operaciones también que podemos pudimos darle soporte a diferentes niveles de proveedores proveedores que tienen capacidades EDI y proveedores que no tienen capacidades EDI hay unos que son más sofisticados y otros que son menos sofisticados y éramos capaces de hacer esto para ambos y bueno algunos de los beneficios que tuvieron también incrementó la capacidad de recibir productos dentro del almacén porque había mucho más información compartida a través de la app de E-Logistics no nada más el clásico que entras y ves donde está el GPS del autobús y dices ahí viene el autobús le falta un día más sino realmente poder compartir información de qué es lo que está pasando y a dónde va a llegar ese autobús y qué es lo que trae al nivel de línea de compra reducción del inventario de partes en un 80% ajustes ágiles a las fluctuaciones de la demanda es muy bueno de hecho implementación global de las mejores prácticas que es P2P que yo creo que no es broma cuando decimos esto de Trashift está a la vanguardia cuando se trata de Procure2P bueno hay una cita que la pueden leer después con mucho gusto podemos discutir de esto y más casos cuando terminemos la conversación ahora voy a ir a la diapositiva 23 hablar un poquito de Evox Pager ¿está bien así Ralf? sí podemos mejorar un poquito pero más o menos bueno Evox Pager de hecho comenzó haciendo automatización de cuentas por pagar ellos empezaron al revés no empezaron haciendo órdenes de compra pero empezaron haciendo facturas y de facturas incrementaron a órdenes de compra que es otra manera de empezar esto empiezas en lo esencial y vas creciendo a lo más sofisticado y bueno Evox Pager cuando produces piezas para automóviles en 1990 es muy diferente que hacerlo en el 2019 y ahora sí hay que generar un panel o un sistema eléctrico pues el sistema eléctrico tiene que tener los cables pero también tiene que tener la capacidad para conectarse de manera ¿cómo se dice? inalámbrica y también tiene que tener la capacidad para gestionar cierto tipo de apps y a lo mejor hay que tener un GPS para que se pueda comunicar con la ubicación y esto pues genera productos más sofisticados que requieren más proveedores y requieren mucho mayor colaboración porque de verdad necesitamos que todos sepamos cuál es la última versión de este software que le vamos a poner a esta pieza y este qué otros specs necesita esto en particular y ellos tenían este reto que eran procesos desarticulados en cada unidad de negocio porque tiene diferentes plantas en diferentes lugares y cada planta atiende diferentes empresas automotrices y tienen unos en China y tienen otros acá y tienen otros en España etcétera y algo que pasa en todos lados esto es muy normal ruptura de procesos digitales entre compras operaciones y finanzas porque compras ya sabemos cómo son los compradores todos tienen su sistema pero además tienen su Excel y operaciones pues tienen su sistema pero además tienen a lo mejor dos tablas de papel donde siguen palomeando algunas cosas y finanzas pues tienen las facturas pero las facturas dicen poco de lo que está pasando realmente en el día a día de operaciones y compras y llegaron con este reto un reto muy grande de colaboración y adaptación y cuando ellos llegaron y dijeron oye colaboración y adaptación casi casi como dijo bueno sabes que llegaste llegaste al mejor lugar porque usaron Trashift y Quintest juntos por lo mismo la capacidad de tener una plataforma para colaborar con los procesos dentro de Procure2Pay que no fueran solo facturas pero poder llegar un paso atrás y no ser tan reactivos porque la factura cuando te llegó la factura es porque ya pasó todo lo que tenía que pasar y si algo pasó mal lo único que puedes hacer es hacer una auditoría y entonces tratar de ajustar las cosas pero si te regresas un paso anterior puedes tener mucho más capacidad de no de reaccionar pero de accionar realmente poder integrar proveedores sin interrupciones esto lo hicimos con ellos lo voy a hablar un poquito más adelante en los beneficios y la plataforma de innovación abierta que estaba abierta a futuras transacciones Trashift creo que está adquiriendo o está integrando un partner al mes por lo menos un partner cada dos meses a la plataforma y entonces empiezas a tener partners que entran a cosas más complejas que van mucho más atrás de solo tus materiales directos si estás comprando por ejemplo leche de qué vaca vino esta leche y qué comida le dieron a esta vaca y quién produjo estos granos que le dieron a la vaca que a veces son muy valiosos para ciertas empresas como Danone pero esa no la vamos a comentar hoy porque casi no hay tiempo este tema deberíamos hacer otro webinar hablando de Danone podemos hacerlo y sí que tenemos que terminar lentamente porque eso nos va a terminar el tiempo Julio así es voy a terminar rápidamente lo valioso aquí es que pusimos en marcha el proyecto en tres meses que creo que eso es tiempo record considerando el tamaño de Everspatcher y considerando que diferentes divisiones tenían diferentes instancias de SAP eso era realmente un reto lo hicimos en tiempo record con dos semanas integrando cada unidad de negocio dos semanas la primera dos semanas la segunda dos semanas la tercera dos semanas la cuarta y en tres meses ya estábamos al punto en el que ellos querían estar y bueno creo que voy a cortar me voy a cortar aquí si no me inspiro y me sigo media hora más si perfecto pues nada muchísimas gracias Julio César por tu intervención bueno Gracias por ver el video.